Liva, traba, líva, traba, líva. Bajdan Bíjarca, Bajdan Bíjarca. Se, pronto a mí se el telómodo no hay cosa. Díga, traba, 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 ritme. Juega, traba, liva, traba. Liva, brava A la otra cosa novia 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 MOLOZI Liva Porque el Major es el Major El Major es el Major El Major es el Major El Major El Major es el Major El Major es la Comercia Para despejarse todos los malos los políticos ¡Vamos! 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 Ahora vamos a grabar, vamos a ir a los nuevos regalos. No hay nada, vamos a ir, vamos a ir. ¡Ay, maldita! Aquí hay un grupo muy bueno y mucho. ¡Ukraine! ¡Vamos! 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 Entonces, vamos! Holy shit. I had to put my glove back on. I had to put my glove back on.